pero luego siguen saliendo las cosas siguen saliendo más cosas y cuando entonces cuando lo tuyo pase de moda va a venir otro y otro entonces tú vas a tener que gastar más dinero y eso entonces ahora ahora lo que está conmigo es sin prendas sin nada lo que sí te puedo decir es que estamos bien super bien no 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 tranquilo tranquilo que no ando con dinero no 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 ando con dinero encima no ando con dinero encima uso muchas tarjetas de crédito pero mira ese mensaje que él envía ojalá y quede algo de esto para nuestra audiencia existe una presión social hoy en día por ejemplo este este me dijo mi hija que el iphone x el que el max está quedado yo estoy con ese teléfono perfecto pero entonces la banalidad la presión social social de la gente y entonces aquí aplica una teoría que quiero que tú la idea me demuestra que tú abullado de trabajo mientras queremos que el cual reales definitivamente lo que felicito tu madurez como está subiendo asumiendo la vida y tu carrera también quiero que sepas que esto es un formato que某 te admira bastante entonces número uno de la paz pero la prueba porque ciertamente en otro momento quizás tu reacción hubiera sido así y no, y hubiera comenzado aquí a sacar llaves, que esto mira cuánto apartamento, mira que este pen house, miento la madurez sí, que tú te das cuenta tú te das cuenta que con el tiempo mientras más tú quieres como frontear y cosas tú tienes un público ahí, tienes muchas personas ahí que están tratando de sobresalir una gente como tú que tuvo así de la muerte así es lo que crezca estamos maduros, estamos un poco maduros no de Venezuela pero estamos un poco maduros mira la música urbana de República Americana definitivamente ha logrado mercados internacionales cuando uno se pone a buscar los exponentes urbanos que ciertamente han cruzado el charco en términos reales uno cuenta al alfa, sigue contando y cuenta un poquito al nene y como que tú te pones a buscar y en términos reales, como que hay poco ya con logros reales ¿qué pasa? falta de apoyo falta de estructura o me faltó gente por mencionar esto hay muchas personas que hemos hecho muchas cosas buenas en el género ¿me entiendes? que quizás algunas veces recuerda que yo vengo haciendo desde 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 Guatacatapituberry que yo te subí a People a Little John ¿me entiendes? ahora en el en la BB te subimos a Cardi B y te subimos a Noel ¿me entiendes? hay muchísimas cosas buenas que han hecho pero tú sabes que esto es por bando ¿por bando? y hay más cosas que la promocionan hay cosas que la promocionan más porque son de ese bando ¿me entiendes? o etcétera pero yo pienso en general yo pienso que el género está muy bien súper bien porque recuérdate Robert que a esto era algo que le daban era tiempo decían eso no va a durar ni tres meses ni cinco meses ni esto y ya y ya todos tus tigres fácilmente te dicen a ti ¿qué es lo que tú quieres? un apartamento de 200 mil dólares toma ¿qué es lo que tú quieres? tanto un vehículo de 90 mil dólares toma ¿me entiendes? cualquier persona te lo puede decir normal mira ahí hemos visto un fenómeno que ha surgido un fenómeno si te quieres como de morbo y de redes y es de un jovencito llamado Honguito cuando tú ves ese tipo de acciones de comportamiento de accionar ¿tú te ves así en tu inicio? o si tú tuvieras que aconsejarlo ¿cuál sería el consejo a ese muchacho? que lo coja suave que lo coja suave porque tú sabes que él es muy joven es muy muchachino y la fama lo arropa ¿me entiendes? viene de la alcaldía de los muchachos entonces viene y pasa mano de Alofoque y se monta en una canción como Zuna ¿me entiendes? boom le ponen una Mercedes que esto que lo otro lo llenan de prendas y es demasiado más brother eso te arropa eso te nubla la mente más la chica tirándote que tú eres mejor los panas la cebolla que tú sabes que el círculo que te rodea los panas que tú eres mejor que tú eres lo que tú no es la cebolla son varias varias capas porque son las capas las capas y hay uno que está más cerca que son los que más saben de ti hay otros que están después de la puerta y otros que están después de la otra puerta entienden tú sabes que así entonces si te dejas llevar de eso te vuelve la persona con el party completo pero recuérdate tú cuando yo tuve el accidente que se fue mi lo que más me demostró yo andaba con 90 personas más tu madre 90 personas es un sentido figurado o no había una fiesta y habíamos había más de más de de 11 carros de 11 vehículos no eran ni que me igual de espaldas pero andamos muchísimas personas o sea que andábamos todo entiende entonces qué pasa cuando yo tengo ese accidente y esas cosas y eso que me pasó aquella vez me doy cuenta que solamente me quedó uno o dos y a veces tú dice para qué tan ok entonces yo digo ok yo necesito muchas personas cuando yo tengo un trabajo cuando yo vaya para una fiesta o algo alguno igual de 34 igual de espaldas pan y vamos que no necesito el que más de 20 pasa si la vida no es y como dice que no va a tener sus amigos cuando la moviste en play todo el mundo tema ganaría pero cuando la movicia para que no la vayamos a los fines de semana y no nos pillamos lunes a ti para ver si hay sopa en tu casa a mí me gustó que lo vi como dos veces y siempre veía a tu madre mi madre si siempre cerca de ti si gracias por no decir mi mamá porque a veces me seguí tu mamá y tu mamá está en mi casa y mi madre está en nueva york no fue así no fue así que está embarazada tienen que sacarme de aquí mi papá dice que tiene que llevarme sí no fue así fue algo que yo decidí me entiende porque yo tenía una vida demasiado demasiado acelerada se puede decir o sea yo estaba yo era el rey de los parís orgánico tú sabes de eso no participaba y no que tú sabes lo que el negro me entiende entonces llega el momento que tú dices ven acá pero si yo llego a viejo así al final me voy a quedar solo sin nada y todo no llegaba a viejo fácilmente no llegaba a viejo me entiende entonces fue una decisión propia en la que decidió parar en la que decidió tocar entiende tocar el tocar el suelo con los pies y ponerme centrarme y decir ok por aquí es que me voy a ir déjame tener mi familia déjame organizarme porque tú no puedes decir que estás organizado si en tu casa tú estás totalmente desorganizado entiende déjame organizarme déjame tener una familia déjame ya soltar todos esos lingoteos y todas esas cosas entonces ya le doy gracias a dios es una oportunidad súper brillante súper maravillosa he aprendido a valorar a la persona que tengo al lado he aprendido del amor he aprendido las cosas de la vida de las cosas importantes de la vida y con dios siempre estaré con dios siempre estaré con dios porque recuérdate no simplemente dios o sea jesucristo se llama el salvador de nosotros el que me levanta el el letrero que cae encima de mi casa de mi carro dice sólo cristo salva lee la biblia y cuida tu alma entiende y cuando yo estaba ahí colocado encima del poste de lugar que cayó encima de mi casa casi siempre que yo me recuerdo el curso por esa estación de gasolina que está ahí te recuerdas de eso igual que yo igual que yo pero el otro día coincidí ahí con un shadow blow y con david jiménez en esa estación de gasolina y ahí me llegó inmediatamente a la mente aquella es una cosa que quien vio como quedó el vehículo gracias a dios que salí que salí volando por ahí gracias a dios pero déjame terminar porque esto es un tema muy importante déjame terminar siempre llevaré lo que jesús en mi corazón siempre llevaré la salvación clara en mi corazón y que es que te da la vida y que es que te entiende que es que tiene la llave de la muerte siempre lo tendré muy claro en mi corazón pero tengo claro muy claro que soy un exponente urbano y que no puedo andar con eso de que no que dios que dios que dios que dios que dios y después tirarte una canción allí de que ella es una bebé una bebé entienden cosas que como que no van como que no compaginan lleva tú en tu corazón lo que tú sientes que eso es lo importante y eso es por lo que yo sentí mira me preguntaba alguien a nuestros seguidores no hemos querido habilitar el teléfono para los oyentes sin embargo algunas inquietudes me preguntó alguien que de esas dos horas de show si te corresponde el turno de cantar 10 palos yo deciría eso 10 palos o nosotros comenzamos nosotros comenzamos con el primero que nos pegó con el primero que nos pegó primeramente mi mujer no era mala entonces luego luego nos vamos con esta noche yo salgo luego nos vamos con como estas hace más de un año que no sé de ti luego lo subimos un ching y me desprendo con x3 y ustedes mx3 después por ahí mismo arranco y te pongo ahí el otro día yo salí con un pana papi dame un vejigazo como cuando cuando van cuando van al 5 entonces después vengo y te digo yo tengo sé yo tengo sé que puedo cantar entonces también la bebé y es una bebé 7 y eso suena entonces seguimos y eso suena bruna como me compro un panamera y 8 para 8 para 8 solo grita guarder que se son demasiado al trabajo hace un tiempo que no atrás de ti solo grita y grita y me gusta todavía sentir que las chicas ponen rojas cuando me gusta saberlo nunca me pasaría contigo vamos a seguir te dando palos vamos a el capo son las 5 el capo y sé que un día me matan pero no me quitaré te recuerdas el capo es un palazo genny con cranberry i'm feeling so dairy baby y espagueti siganme diciendo que mi dj es mi dj que me es que son demasiadas tantos 12 para el más reciente se llama rosa me la vamos a colocar ese tema y con un aplauso despedimos y ver la madurez con la que estás asumiendo la vida y tu carrera gracias la música necesita eso y los seres humanos también asumir la vida con mayor madurez se llama rosa me la duro con el comienzo con el comienzo para que tú sientas por la del comienzo para que te ocurren y 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